¡Feliz Navidad! Tiene un ramo de oliva Tiene un ramo de oliva Un abrazo y un perdón Porque sé que aquellos Que nos enfrentan a esta directiva Están muy equivocados Muy equivocados Porque lo único Que nosotros Hacemos el gran pecado Es trabajar, trabajar, trabajar para los demás Así que mis hijos Derrame bendición al Señor En sus hogares Y que nos veamos Y que nos veamos el próximo año Unidos Con un nombre de acero Para seguir logrando cosas Que esta asociación ha hecho Su victoria Pero falta más para hacer Muchísimas gracias y pasemos la tarde Gracias